El pie de atleta es una infección causada por hongos diminutos, llamados dermatofitos. Es muy fácil contagiarse de estos hongos. Puede infectarse caminando descalzo, por ejemplo, en lugares muy cálidos, húmedos, como los vestuarios y las duchas de los gimnasios. Es mejor tratarla oportunamente, ya que esta infección puede avanzar, propagarse rápidamente. El pie de atleta se caracteriza por tener síntomas bastante específicos. Uno, picazón en los pies, especialmente entre los dedos. Así también, entre medio de los dedos, piel húmeda. Aparición de manchas rojas en la piel con una superficie blanca de aspecto húmedo. Sequedad y que puede incluso descamar la piel en la planta de los pies. Además, puede presentar piel engrosada e incluso aparecer ampollas. Ya sabe usted entonces cuáles son las señales de alerta del pie de atleta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!